En el Ministerio del Ambiente también estuvimos presentes, entonces sí se puede ver que la gente sí realmente es sensible, pero siempre existe un grupo de gente que realmente digamos están mal acostumbrados y quizás son piromaniáticos que realmente afectan al ambiente. Entonces en ese sentido, en el 2008 se registraron cerca de 900 incendios, digamos en toda Inbabura. Entonces iniciamos todo un proceso administrativo forestal de los pajonales, de los bosques. En el 2009 y 2010 ha habido una disminución notable casi al 50%, estuvimos entre unos 315 más o menos entre los dos años. Pero pasa que la estrategia que nosotros hicimos es que ya las normas existentes, la aplicación de la nueva constitución, de la nueva ley, hizo que realmente nosotros podamos seguir procesos administrativos. Por ello es que en el 2011 tenemos menos de como unos 70 incendios declarados. Y bueno, en este año es el tercero que tenemos así de gran dimensión. Nosotros lo que hacemos son los procesos administrativos de sanción, levantamiento de la información. Bueno, la sanción, mucho depende de los informes técnicos que tengamos, igualmente también de una investigación que se realiza. Entonces van desde 1.600 a 2.600 por hectárea y la restauración. Pero ya ahora el ministerio es la institución competente en seguir los procesos administrativos. Gracias. Gracias.